¡Vamos! 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 ¡Acho ya! ¡Acho! ¡Acho! ¡Vamos! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos de engaño cabrón! ¡Uno! ¡Vántalo! ¡Están grabando! ¡Vamos a preparar! ¡Es nuestro derecho! ¡Es nuestro derecho a pasar! ¡Es nuestro derecho a pasar! ¡Vamos a preparar! ¡Suelta la guerra! ¡Ustedes locos se van! ¡No! 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 ¡ ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡Ustedes están! ¡Están haciendo! ¡Aquí van a arrastraros! ¡Quitos el uniforme! ¡Ustedes! ¡Ustedes!